Amigos, qué gusto que nos acompañen a una sección más de Cocinando con Queso Neris y nuestro compañero de cada batalla en la cocina, el chef Memo. ¿Cómo estás Memo? Muy, 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 muy bien. Muy, muy, muy excelentemente bien. Excelente, excelentemente bien. Perfecto. Así es que vamos iniciando con esta receta. ¿Qué vamos a cocinar? Porque me tienes en asco. No sé qué vamos a cocinar. Te vi, te vi, te vi que estabas ahí con una cara de interrogación. Espiando, estaba espiando así de qué ingredientes hay. Bueno, ¿qué vamos a cocinar? Aquí los tenemos ya. Vamos a cocinar algo, por supuesto, un exquisito Queso Puro Monterrey Neris y nuestro pie de manzana. ¡Un pie! ¡Me encantan los postres! Están excelentes a mí. Y bueno, a nuestros compañeros también de producción les encantan los postres. Les encanta, si se portan bien, vamos a ver. Les damos una rebanadita. Una rebanadita después. Perfecto. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con los ingredientes? Vamos con los ingredientes entonces. Y entonces empezamos con unas manzanas. Tenemos nuestro propio Monterrey Neris. Después tenemos un poco de canela. Ok. Tenemos azúcar moscabada. Y ese sería, junto con el brandy, sería para nuestro relleno. Ok. Tres cucharadas de azúcar. Ciento cincuenta gramos de mantequilla. Muy bien. Y una pizca de sal. Sal, ¿en el pie? Sí. Sal nada más es para que... Qué curioso. Vamos a decir, para que le dé ese toque que amarre los sabores. Eso es lo que estamos buscando. Muy bien. Y bueno, vamos a empezar entonces ahora... Con el primer paso. Nuestro primer paso sería nuestro relleno. Y bueno, vamos a pelar nuestras manzanas. ¿Qué te parece si me ayudas con ellas? Claro. Les las voy a poner muy sencillo. Vamos a quitar los extremos para que no se nos dificulte para la hora de manejarlas. Muy bien. Y tú le vas a quitar el centro. De esta manera vas a encajar aquí lo que es el pelapapas y le vas a dar vueltas. Y vas a retirar el corazón de la manzana. Muy bien, perfecto. Y ahí ya tenemos. Ahí vamos a retirar la primera. ¿Empezamos con el azúcar? Empezamos con el azúcar. Así es. Si por alguna razón usted pela la manzana, quiere pelarla por alguna razón días antes o unas horas antes, puede pelar la manzana nada más ponerla a reposar en agua completamente sumergida para que no se nos oxide y no se nos haga fea. Ok. Es muy, muy importante. Qué buen consejo. Ok. Ahí tenemos ya. Ya casi terminamos. Y vamos a tomar una cucharita, Xochitl, y vamos a ir revolviendo todo lo que tenemos aquí en este bol. Ok. La última manzana. Ok. Echamos la canela. Así es que le va a dar bastante sabor. Imagínense esto ya en el horno. La canela, el azúcar, va a oler así a típico postre. Y nuestro brandy. Y nuestro brandy. Va todo. Y ahí ya tenemos prácticamente nuestra manzana. Oye, Memo, ¿y es un postre que pueden probar los niños? Lo comento por el alcohol. Así es. Sí, el alcohol se va a evaporar dentro del horno. Ok. Cuando tome bastante temperatura, lo primero que se evapora es el alcohol. Entonces, no pasa nada. Esto lo único que hacemos es darle un buen sabor. Sabor, así es. Y es brandy lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí lo tenemos ya. Ya tenemos nuestro relleno y lo hicimos primero para dejarlo reposar por unos minutos. Inclusive lo podemos dejar toda la noche reposando y va a tomar un muy buen sabor. Ok. Ok, Memo, ya llevamos nuestra manzana al refri. ¿Qué sería el siguiente paso? Bueno, mientras tú andabas en el refrigerador, yo tengo 270 gramos de harina. Ok. Tengo 150 gramos de mantequilla. Ok. Y comencé a revolverlo. Entonces, primero me ayudé un poco con esta varilla. Ok. Ok. Y ya la tengo completamente homogenizada. Ok. Entonces, vamos a agregar entonces ahora sí el azúcar, que aquí lo tengo. Oye, Memo. Una pizca de sal. Pero dime. Si nosotros no tenemos en nuestra casa este artefacto, ¿con qué podríamos hacerlo? Un tenedor, un simple tenedor. Podemos utilizarlo. Ok. El chiste es revolverlo todo. Así es. La harina, la mantequilla y una pizca de... De sal. De sal. Así es. La sal es esta. Es esta nuestra sal. Ya la agregamos. Es el azúcar. Ahora vámonos con lo que son tres cucharadas de... No, ya agregamos la pizca de sal. Ok, entonces... Agregamos nuestras tres cucharadas de azúcar. Memo, decídete. A ver, ¿yo soy la chef o tú? Yo soy. Ok. Entonces, ¿qué le ponemos? Azúcar. Bien. Tres cucharadas de azúcar. Una. Bien tupidita. Dos. Bien tupidita. Tupiditas. Azúcar es amor. Vamos. Tres. Ahí está. Entonces, Reu, seguimos. Fueron tres, pero le pusimos una cuarta porque no las puse tupiditas. Ah, exactamente. Porque nos van a decir que no sé contar y no. Así es. Hay que ser específicos. Generosa, generosa. Ok, entonces vámonos ahora con unas tres o cuatro cucharadas, ¿sí? De agua y tiene hielo, o sea, está helada, ¿sí? Y esto es para mantener en la misma consistencia que buscamos nuestra... Nuestra, este, harina. Una. Dos. Y tres. Tres. Y con eso revolvemos. Ok. Sí. Y ya prácticamente vamos a tener listo nuestra harina. Y ahora sí le voy a ayudar un poco con la mano. Lo vamos a ayudar un poquito con este rodillo. Y es una mesa, una masa ligeramente quebradiza. Eso es lo que estamos buscando. ¿Sí? Y revolvemos. Y ahora sí, pásame el refractario. Aquí está. Y ahora sí, vamos a poner de a poco en poco y vamos a ir cubriendo nuestro molde de nuestra harina. Ok, perfecto. Así es. Y le vamos agregando. Bueno, amigos, ya tenemos nuestra manzana que trajimos del refri, que lo dejamos más o menos como unos minutos. ¿Cómo cuántos? Sí, para que se enfriara una media hora, nada más. Más o menitos. Ya tenemos aquí nuestra base llena de la harina. Así es, que nuestra masa ya está preparada. Perfecto. Pero vamos a agregar nuestro queso puro Monterrey, Neris, en pequeños cubos y vamos a agregar a nuestra manzana. Ok. Ya la agregamos, revolvemos un poco y directo precisamente a lo que es nuestra masa. ¿También el juguito? Un poquito, no exagerar. ¿Lo hicimos? Qué rico. Entonces, prácticamente ahí ya tenemos. Ahí está bien. Muy bien. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí está. La misma masa que estuvimos utilizando aquí, simplemente la atravesamos. Ok. Y prácticamente ahí está. Y hacemos nada más el recorte. El excedente de masa. Ay, qué rico. Quitamos esto. Y listo. Entonces, de esto al horno. Vámonos. Y bueno, amigos, déjenme decirles que esta habitación huele riquísimo a manzana y canela. Chef Memo, platícanos sobre este platillo que ya sacamos del horno. Bueno, es un clásico, clásico de clásicos. Y la verdad que sí, efectivamente huele a canela. Es lo que le da el sabor. La azúcar moscavada. Todo el queso, por supuesto, se ve delicioso y va a saber delicioso. Así es que vámonos a probar. Se ve buenísimo, ¿eh? Así es. Y la masa quedó así crujiente con bastante sabor. El queso entre la manzana, la verdad que sabe muy, 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 muy bueno. Y bueno, amigos, con esta receta nos despedimos. Nos dio muchísimo gusto que nos haya acompañado, chef. Nos vamos, pero nos vemos la próxima semana con una receta más del chef Memo y quesos Neris. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!